Familiares del señor Roberto Gómez, quien falleció el pasado 28 de septiembre al interior de la clínica Giffith, denunciaron que este inmueble no cuenta con lo necesario para brindar sesiones de homodiálisis. Al respecto, Alfredo Altunar Pascual, cuñado del finado, señaló que de acuerdo a un documento que les hicieron llegar, esta clínica no cuenta con lo necesario para brindar este servicio de forma subrogada al IMSS. En el documento menciona que dos clínicas, Corporativo de Hospitales SADCB y Clínica Giffith, quedaban prácticamente desechadas en el licitamiento que ellos presentaron. El motivo de Giffith es administrativa y jurídicamente, no tenían la capacidad para otorgar el servicio, y la otra clínica por falta de capacidad o falta de aprobación de las enfermeras y enfermeros. Criticó que las instancias de salud firmen contratos con las clínicas que no cuentan con lo necesario para garantizar la seguridad de los pacientes. Aseguró que falleció por las deficiencias de esta clínica, por lo que tras los hechos, interpusieron una denuncia ante la FGE por negligencia médica. Con información de Evelyn Román, Paraba con Guadalupe Lara.